El género fílmico más ninguneado pues no es un secreto, es el documental. A pesar de ser el género que más desarrollamos en este país, que es México, y de ser uno que presenta proyectos de finura y capaces de mostrarnos una realidad o percepción de los cineastas, de capturar momentos esenciales dentro de nuestra historia y la verdad de sus participantes, las audiencias tienen la mala educación de tacharlo como un género tedioso e incapaz de conectar con ellos porque, pues a pesar de trazar la vida real y las historias iniguales, no las encuentran lo suficientemente dramáticas. Algo que es una total ironía si tomamos en cuenta de que Hollywood, pues muy frecuente, termina adaptando los documentales en superproducciones millonarias siempre promocionadas con la frase basada en la vida real. Que es muy molesto eso. Esto siempre me ha resultado desconcertante y lo tomo a consideración porque hace poco, hace unos días, me pasaron la noticia de que se estaba desarrollando una película sobre Ayrton Senna. Situación totalmente innecesaria si tomamos en cuenta que la película definitiva del corredor de la Fórmula 1 ya existe y precisamente acaba de cumplir 10 años, es decir, este choque de la noticia que se le presentaron a Deus le molesta mucho y da la casualidad de que es por el aniversario de uno de mis documentales, si no es que mi documental favorito. Senna es un documental dirigido por Asif Kapadia, el primero de su carrera, el cual a partir de este proyecto estaría dedicado a la modalidad que resulta que se le acomodó como anillo al dedo, precisamente ganaría un Oscar por el documental de Amy Winehouse y ya tiene uno precisamente de Armando... Diego Armando Maradona. Kapadia hace un repaso por la carrera de Ayrton Senna a partir de 1984, que fue cuando llegó a competir a la Fórmula 1, hasta el trágico 1 de mayo de 1994, el día en donde perdió la vida. En el transcurso, Kapadia termina mostrando a Senna como una figura inmediable, es un playboy, un hombre atractivo que consigue a las mujeres que se propone y que derrite a sus fanáticas, y con el trabajo más emocionante del mundo que le sirve poco a poco para demostrar que es el mejor. Así, el director termina con un personaje más grande que la vida misma, y Senna es muy curiosa, porque si bien nunca se adentra a las justificaciones del corredor y del por qué tanta sed de ambición más que la inyección de adrenalina, tiene a su favor el enorme archivo histórico sobre el conductor de todas partes del mundo que le permiten trazar un dramatismo pocas veces presenciado en la historia de los documentales. Kapadia así va demostrando la realidad entre Ayrton Senna y Alain Prost, con escenas que sorprenden bastante, porque uno no puede dejar de mirar incrédulo que alguien haya decidido capturar momentos tan íntimos y problemáticos de estos dos y su realidad y su competencia dentro de la Fórmula 1 y sus directivos, lo cual es bastante curioso porque es el registro histórico que no los deja en una buena posición, mostrándolos con un favoritismo al francés frente al terco brasileño. De hecho, hay muchas escenas en donde hay peleas entre los tres, hay discusiones precisamente con el presidente de la Fórmula 1 y son situaciones que rayan en el dramatismo, pero no lo son, o sea, son reales, entonces es potente. Aparte, las escenas tienen como una captura casi fílmica, o sea, no son infragantes ni nada de eso. Es como si alguien hubiera pensado que este registro histórico va a servir en algún futuro para que un tipo decidiera hacer un documental. Así, poco a poco, Senna se va construyendo de manera majestuosa, obteniendo drama que no le pide a ninguna dramatización barata, pues porque le estás viendo a los protagonistas de la vida real siendo berrinchudos, doble cara y fúricos. Y a pesar de esto, Senna siempre se muestra victorioso y una figura emocional de ver. Lloras, lloras con él. Hasta que este precisamente termina ahogado en sus propias pretensiones ególatras y es presa de la envidia que tuvieron los que en el pasado lo veían como un pelele más. Es una complejidad de personaje que no siempre se ve. Senna es un documental precioso, es uno de los más adictivos y potentes que yo pueda recordar desde esa vez que la vi en el cine solo y después que la compré en Botadero como a 20 pesos. Es un documental que he visitado en múltiples ocasiones a lo largo de estos 10 años y que le he mostrado incluso a la gente que no tiene ni idea de quién es el corredor o si hayan visto una carrera de Fórmula 1 en sí. Y a pesar de esta falta de conexión con el evento y con la figura, logran conectar con el drama y la figura de Senna. Y siempre quedan con un amargo y trágico final. Siempre te deja hasta las lágrimas. Senna es perfecta, merece reconocimiento por parte de las audiencias y es una callada de hocico para esos que esperan con ansias películas que probablemente vayan a dejar la complejidad emocional de un hombre al que van a mostrar siempre sin fallar. ¿Quién quiere eso? Eso fue todo, no se olvide de checar la carta de la cultura en Senna. Franca, aquí están mis redes sociales, lo di que viene. Vean Senna, es muy fácil de encontrar. Esa versión de Botadero yo recuerdo mucho que estaba en los blockbusters, pero también la encuentran en Blu-ray muy fácil. Tiene material adicional muy, muy, muy precioso. Y es mi documental favorito. De hecho, cuando hablamos de las mejores películas de la década, es una que yo traje a la mesa con Omar y estamos de acuerdo que es una maravilla. Y gracias por todo, Senna. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.